Hola amigos, hoy les quiero enseñar una forma sencilla de preparar unas bolitas de arroz rellenas de queso y envueltas en sésamo. Para ello, desde mi pequeña gran cocina, les vamos a enseñar paso a paso a irlas haciendo. Para ello necesitaremos el arroz, necesitaremos queso, necesitaremos huevos, necesitaremos el sésamo, una pizca de sal y un poquito de aceite. Paso número uno, empezaremos hirviendo el arroz al menos 15 minutos, para que se nos quede blando y podamos trabajarlo y crear las bolitas de arroz. Agregamos el arroz y dejamos hervir al menos 15 minutos. Aquí tenemos ya nuestro arroz preparado, hervido, listo para poder hacer las bolitas de arroz. Para ello, introducimos en el puño de la mano, con el dedo, ayudándolo con el dedo, hacemos un agujero, del cual entronceremos una bolita de queso dentro. Le vamos girando, vuelta a vuelta, poquito, poco, la cual vayamos con nuestro huevo batido, polvoreamos un poquito de sésamo, y ya tenemos listo para poder introducirla en nuestra sartén. Con el sartén previamente caliente, vamos introduciendo con mucho cuidado nuestras bolitas. Vamos girando, poco a poco, le vamos dando la vuelta para que así se nos vayan dorando por ambos lados. Cuando tengamos nuestras bolitas, las vamos retirando poco a poco en un recipiente con papel absorbente, para así puedan absorber toda la grasa que puedan depender de nuestras bolitas. Bueno, bueno, aquí ya tenemos una vez las bolitas, las tenemos listas para prepararlas. Aquí ya tenemos nuestras bolitas rellenas de queso, bolitas de arroz rellenas de queso. La bañaremos con salsa barbacoa. Esta es la textura que nos tiene que quedar. Bueno, chicos, si les gustó el vídeo, no se olviden de compartir con los amigos, ¿vale? Desde mi pequeña y gran cocina, Rolly Suárez. Bye.